hola amigos cómo están sean bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo que en el canal de guanaco allí en esta ocasión pues nos encontramos acá con eddie eddie qué tal cómo estás bien por aquí descansando descansando qué bueno eddie eddie dónde naciste en el hospital sacamino en el hospital sacamino cuantos años tienes 18 18 años a qué te dedicas por el momento ahorita nada como acabo de salir de estudiar este por el momento nada pero ya el otro año ya empiezo de nuevo al estudio empiezo qué año estás cursando en la escuela o en la universidad a qué grado vas voy a no me acuerdo no se acuerda a qué grado de tantas cosas que le ponen a uno libros cuadernos y todo eso había escuchado eddie que que está pidiendo más a bailar a la plaza libertad cómo te sientes bailando ahí pues bien me siento bien bailando ahí el magnate con el dulcero joselito cuarto de pollo ellos se siente bien bailar son respetuosos todos ellos también respetuosos cómo se siente a al momento de estar bailando bien super bien y ahí ves que uno se cansa pero es rara la vida es normal también que es normal como es suda ahí qué le ha parecido esto o sea aparte de venir a bailar cómo ha visto el ambiente de toda la gente alguna gente que es amable y hay alguna gente que es grosera alguna gente así que bien grosera pero como me dice el vano no le hagas caso a la gente y a su y es lo que yo hago porque yo las veces que he ido a la plaza yo no le he ido a falta de respeto a nadie ni hablar mal de nadie ni mucho menos de los youtubers a todos les hablo hola hasta ahí nomás hola qué tal y hasta ahí pero yo no voy a hablar mal de nadie ni de la ni de los bailarines de la bailarina ni de los youtubers o sea nadie yo miro las cosas y ya estuvo porque no ando criticando a nadie yo llego a bailar y a distraerme y llegamos a bailar y todo pero hay gente que no lo respeta a uno más como le tira fuerte a uno algunos dicen que hoy niño que estoy embarazada dicen algo algunos dicen que estoy embarazada bueno no estoy embarazada tiene hijo sí cuánto una niña tengo una niña sí de cuántos años dos años la niña con quién está la niña está con mi tía y mi abuelo ya me la están cuidando y yo siempre llego a verla y todo yo te la llevo a ver y siempre soy responsable con las cosas de ella quién le ayuda económicamente usted a veces se me ayuda él me ayuda o a veces si me sale trabajo por ahí voy y me vengo o sea por ejemplo en comedores en los comedores ¿ya he trabajado en comedores? sí he trabajado en comedores ¿qué ha hecho en los comedores? lavar comida, lavar platos, hacer limpieza, picar hielo, hacer bolsas de fresco, ir al molino a moler la chata en uso múltiple o sea la ponen a hacer de muchas cositas sí, por eso les dicen en ese trabajo piso varios porque ahí se hace de todo, cocina, de limpieza, lava y todo así es ¿cómo ha sido su vida Edi? cuéntenos algo de su vida pues, mire yo problemas nunca he tenido o sea sí porque como yo no me meto en problemas le voy a decir no me meto en problemas este, que si hay gente que me ha buscado otra cosa pero no me meto en problemas o sea toda mi vida yo me la he pasado estudiando trabajando porque antes vendía pan francés ajá cuando no tenía mi hija este, toda la vida me la pasé así así me la pasé, nunca me metí en problemas y todo este ¿y el papá de su niño? pues él este pues yo lo dejé yo lo dejé porque no me convenía ¿por qué no le convenía? no no lo quería lo suficiente y y no pues no ya no iba a funcionar no pero él le ayuda con la niña ¿ah? le ayuda con la niña sí, sí me ayuda con ella pero nada más sólo la llega a ver vaya y más ya estuvo basta y pero yo no le hago caso ¿para qué? ah entiendo ¿sus metas cuáles son él? pues salir adelante estudiar y trabajar y quiero que mi hija también salga adelante quiero sacar a mi hija adelante que esté en una escuela que aprenda que aprenda que aprenda cosas buenas no cosas malas porque como le digo este hay hombres que que le meten paja a las bichas y le dicen mira mi amor aquí y todo y así es como las embarazas porque yo quedé embarazada de la niña mía a los 14 la tuve de 15 o sea que así la convencieron a usted le dieron paja sí la verdad sí pero un error cualquiera lo comete pero ya desde entonces yo por el momento ahorita estoy sola no tengo a nadie conmigo no tengo a nadie ahí con el que estoy y todo es él o sea ahí con él pero no no estoy con nadie ¿son amigos? ¿su papá? ¿qué es de usted? mi padrastro ¿y su padrastro? ¿él le apoya a usted? sí creo que hasta la trae acá a la plaza imagino que es para distraerse sí como él sabe porque solo ahí trabajando y estudiando me lo he pasado también es difícil sí es difícil ¿para estas fiestas ha buscado algún trabajo? o ¿qué piensa hacer para todos estos días que faltan del año? pues la verdad no sé no sé a ver qué dice Dios más adelante ¿ya ha estado vendiendo algo? no nunca ha vendido nada solo pan francés y todo eso antes ¿y hoy ya no le gusta vender francés? pues no ¿ya no? no se le ha ganado mucho no, no se le ha ganado ¿qué pasó con lo que pasó la vez pasada con Silvia? ah pues de que esa le estaba faltando el respeto a ella le estaba faltando el respeto ¿cómo? o sea así insinuándosele y todo me quiso como besar yo ya la había quitado una vez este yo con tal de evitar problemas pero como ella no entendió entonces le tuve que dar su bofetada porque bien abusiva porque después dicen los los que critican a a uno hay que el magnate es el que es que abusa de la bailarina que el magnate aquí después de él hablan cuando las abusivas son ellas como personas como la Silviona cuando las abusivas son ellas ajá entonces lo que hice fue quitarle y pegarle su manoqueada ahí en su cacheta nomás escuchaba que que me decían la vez pasada usted que hasta un un pidiendo disculpas yo y tenía que pedir disculpas sí a mí me dijeron ahí en unos comentarios ahí que querían de que yo le pidiera perdón unos y disculpas yo no lo voy a hacer aunque me digan sí mira yo no pienso disculparme ni pienso ni pedirle perdón porque para empezar ni es Dios para decir que ay perdón se le pide a Dios yo no lo pienso hacer yo como le digo yo no me meto con ella pero esa mujer es envidiosa porque no es que yo me quiera creer la gran cosa ni nada porque hay bichas más bonitas que yo obviamente ella ya cuando me empecé a venir si yo vine el año pasado de diciembre del año pasado yo no vengo yo no vengo es cierto yo la vi el año pasado yo no vengo no paso ¿venían en la moto todavía? ajá no yo no por eso le digo entonces bueno ella me venía molestando ya cuando empecé a llegar me tiraba indirecta bueno bueno yo no le hacía caso yo no ¿para qué? ahí dejaba que hablaba y todo que hablara ella lo que dice ella que es verdad bueno entonces ya de ahí me cansó pues yo como le dije a él uno puede aguantarse pero la gente no coopera pues la gente porque lo miran bichos a uno es todo tonto creen que uno se va a dejar y prácticamente yo no en realidad porque si algunos me han comentado que que esa tal Silviona esta es muy problemática se meten problemas con varias personas de ahí de la plaza y ya saber pero lo que así dicen pues veo que es verdad porque ella lo que yo siento que es como envidia porque cuando una cámara o sea me enfoca a mí ella se llega a poner enfrente se llega así a poner así enfrente bueno yo ahí la dejo es problema de ella ¿qué pasó con su mamá y su papá? papá no tengo mamá sí ¿qué pasó con su mamá? eso no lo puedo decir sí porque como me comentas que la niña la tiene su abuela ¿verdad? y su tío o sea su mamá sí es que es que es así yo como no me da penita un poco hablar un poco de mi vida pero es que mi casa la están remodelando están remodelando mi casa por ese motivo es que yo no me he ido para allá a mi casa ni me he llevado a mi hija porque la están remodelando porque que como mi mamá me la dejó a mí y a mi hermana estamos arreglando la verdad porque le faltan varios cambios o sea el techo el piso el baño hay cosas que arreglar pues entonces yo digo que ella para en enero del otro año ella me iría para mi casa ella me llevará a mi hija ajá por eso se está arreglando pero su mamá está viva sí ¿dónde vive ahí? eh pues ella está en otro lugar ¿aquí en el Salvador? no acá está el país sí ¿tiene más hermanos usted? no ¿y si hija única? este más hermanos sí una hermana mi hermana la mayor mi hermanito el más pequeño mi otra hermana también somos cuatro cuatro en total somos cuatro o sea que usted viene siendo como la tercera de cuatro no yo soy la segunda ah la segunda la otra es la mayor ¿tiene cuántos años? este tiene 19 ¿y la que le sigue después de usted? trece y otro más pequeñito otro más pequeño tiene cuatro años ¿cómo se llama él? eh se llama Jorge Omar ¿Jorge Omar? pero él está con el papá ajá él sí está con su papá ajá y ellos sí están juntos ok entiendo que bueno la verdad yo espero que que no 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 tenga más problemas ahí en la plaza quiera divertirse también obviamente que a pasarla bien porque de eso se trata ¿verdad? y a bailar tranquilamente pues porque de eso se trata bailar ahí tranquilamente parecía que me decía eh hubo la vez pasada que quería que aprender a bailar cumbia ¿verdad? a usted más que todo veo que le gusta como el reggaetón ah sí ¿a quién le gusta bailar? también los pasos del árabe también ¿cómo los pasos del árabe? solo moviendo la cadera ah eso sí le gusta y cumbia nunca había bailado no nunca había bailado cumbia ¿y él cómo le parece sintiendo el ritmo de la cumbia? pues bien algo cansado pero bien ¿lo siente mucho más movido? sí poco a poco de todos los con los que ha bailado ¿con quién le gusta bailar más? con el Hugo magnato que bueno que bueno la verdad Edi muchísimas gracias por regalarnos un momento de su tiempo por hablarnos un poquito de su vida por dejarnos conocerla un poquito más muchísimas gracias la verdad que acá en el canal le hemos hecho bueno la gente lo llama entrevistas ¿verdad? de conocer un poquito la historia de la gente de cómo son de quiénes son y ellos pues obviamente acuérdense que aquí en los canales de YouTube también la gente es libre de comentar ¿verdad? ahí va a encontrar comentarios buenos comentarios negativos y todo pero usted siempre sigue adelante sigue adelante no perdí como la casa de nosotras como le digo se está arreglando porque obviamente necesita mantenimiento también y arreglarse vea entonces ya ella me podría ir ya para mi casa ya y todo ya me podría ir yo con mi hija ya y si yo me voy a poner a trabajar también también porque ni modo eso toca trabajar así le toca a uno cansado le toca trabajar no si ni modo así es la vida y que le vamos a hacer nada después de hacer ni modo lo que le toca a uno es salir adelante y si uno se cae pues tiene que levantar como se ve de aquí a 5 años usted de aquí a 5 años en el futuro como me veo yo después de 5 años pues no se como le digo ahí depende no se quizás con un buen empleo acompañada casada no es que yo no no quiero estar con nadie no pero con o sea como se ve o sea con un buen empleo no se un buen empleo como que quisiera trabajar usted pues en un bar un bar porque en un bar pues atendiendo ahí cosas así de cervecería eso le llama la atención en discoteca ah no sí en disco porque en disco sí en discoteca le gusta trasnochar pues se acuesta noche sí ah no hombre a qué hora aproximadamente se duerme a las 2 de la de la mañana de la mañana no y qué pasa haciendo en todo ese tiempo yo hablo en el teléfono por el momento yo hablo en el teléfono está bueno distrayendo la mente está bueno qué le pasó a ella a donde me quemé llamada sí con qué con la cocina no puede decirme sin pena creo que en la vida todos hemos hemos sufrido un problema grande que nos ha hecho hacer muchas tonteras siéntese con libre confianza ah pues sí pues sí me 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 corté ¿hace cuánto tiempo? hace bastante hace bastante ayer lo hice otra vez pero ya es cosa mía ¿a dónde Luis? ¿enseña qué se hizo ayer? no no, esos son viejos ya no, estos son recientes apenas se me cerraron hace por eso andaba con una curita aquí en la plaza apenas se me cerraron hace una semana ¿por qué se lo hace? porque me gusta o sea me gusta sentir el dolor me gusta son pues tal vez se puede ser un poquito loco pero que a mí me da ansiedad y también a la vez me gusta beber mi propia sangre ¿ya fue a pasar consulta? ¿de qué? ¿por la ansiedad que le da? no no yo escuchaba que me decías de un examen de... mi cabeza ah sí es que cuando me caí me reventé la cabeza pero no fui a que me cosieran el sol se me fue curando ¿hace cuánto tiempo se cayó? hace un mes fue hace un mes y hace un mes ok bueno muchísimas gracias Eddie la verdad muchas gracias por su tiempo por platicar un poquito de su vida muchas gracias de verdad de todo corazón esperemos a ver si se puede ayudar o en qué se puede hacer para... para un examen en el cerebro como usted me decía temprano ¿verdad? este... sí creo creo de verdad de todo corazón que sí necesita un examen ¿verdad? présteme... ¿va a decir algo? sí es que también puede ser porque... también porque me acuesto algo tarde o... porque a veces... fíjese que a veces también me falla la vista ¿me falla la vista? sí me falla la vista ok me voy a poner por aquí para... para salir yo también acá bueno... restéme esto eh... señores es primera vez que... que... estoy... haciendo... esto verdad del que voy a hacer ahorita Edith una joven señores de... entre 17 y 19 años ¿verdad? eh... eh... sí creo... que necesita un... un examen en... en la cabecita que necesita... que le digan ¿verdad? qué es lo que tiene ella dice que sufrió un accidente también ¿verdad? obviamente pero puede ser que... le venga de tiempo... eh... sería... bastante bueno... bastante bueno... de verdad... ver en qué se le puede ayudar... ustedes mismos que han visto el video... no me dejan mentir en lo que he dicho... eh... lo que les estoy diciendo... de verdad que sí necesita... una ayudita... eh... en ese aspecto... de ver qué se le puede... eh... hacer... eh... pero yo también ando dentro de los oscuros... porque... eso es que... este... me... me falla a mí la vista... me falla la vista... bastante... pero ya... después me voy algo temprano... porque... ya me falla un poco la vista... así que... me duele la cabeza... excelente... eh... así que... eh... bueno... yo no soy... ni médico... ni mucho menos psicológico... eh... un psicólogo... verdad... perdón... pero... sí puedo ver que sí necesita una ayuda... sí puedo ver que... que... que sí hay una necesidad... sí hay una necesidad... así que... yo voy a llegar hasta acá... de seguir hablando con Eddy... verdad... también es bueno que se trate... eh... como le digo... como... con un psicólogo... para... porque se... se hiere... su propia piel... ella misma dice que... por... que la sangrita le gusta... verdad... y todo eso... pero no es algo normal... verdad... así que... eh... vamos a... a ver si ella... claro... nos permite también... que veamos cómo podemos hacer... para llevarla con un psicólogo... verdad... eh... no... pues mire... yo siento de que eso... no... pues... yo siento que ya... ya es cosa mía... ya es algo... naturalmente... en mí... ya... ya he ido... a ver... y que le han dicho... pues... que estoy bien... que es ansiedad no más... pero... hasta... pero no le dejaron medicamentos para la ansiedad... ah... si... aquí las ando... ya se me van a acabar... ah... de cuáles tomas... puedo ver... este papelito no los tiene... porque los metí en otros brazos... porque como me da pena... que los debo... por quién le da pena... no hombre... yo también tomo pastillas... mire... mire... ahí las ando... ya se me van a acabar... de cuáles son... esas son... pero le quité el papelito... ah... pero este es el nombre... el propio bote lo tengo ya... no... no... el propio bote lo tengo ya... no... ah... aquí las he metido en otros... ah... ¿a dónde le dan esas pastillas? no... yo las compro... ah... no... sí... porque las pastillas... son medicadas... o sea... sí... porque las pastillas que me daban ahí... no mucho... entonces... a cambio de estas que llevo ando... me tomo... me tomo estas pastillas... y... ya... me calmo y todo... el cuerpo lo siento bien relajante... me siento bien relajante... te relajas... sí... sí... pero ya se me van a acabar... ok... ok... así que... eh... amigos... así llegamos... de... una... qué... entrevista... como decimos... o historia... más de vida... de Eddy... si usted se quedó hasta el final del vídeo... yo los invito a que nos regalen un like... un comentario... suscríbase al canal si no estás suscrito... y bendiciones para todos... Eddy... nos vemos... que... 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 que...